¿Quién cometió el delito? Dímelo ya. Creo que todos están culpables, pero... Bueno, creo que Justin es un chico malo. Yo creo que Justin con el monito, ¿no? Britney's a little crazy. She's a little cray. Justin Bieber? Yo digo Justin Bieber. You're going to go with Justin? Justin Bieber. All right, let's say Justin. Lolita. I'll go with Justin, too. Justin Bieber. Vamos a ver quién fue. ¿Por qué pensaron que Justin Bieber? Because he's a bad boy, because he does everything wrong, doesn't he? Everything you could possibly think of. Nunca habías pensado que Paul McCartney, imagínate, pero bueno. Vamos con el otro. Si, todos tienen su lado oscuro. A ver, fíjese. Fue arrestado por manejar en exceso de velocidad y sin licencia de conducir. Vin Diesel, Miley Cyrus, o Bill Gates. Vin Diesel, he's a rebel. I think he would like fast cars. La Miley's un poquito loca. Me encanta, pero vamos a ser honesto, ¿no? Esta es un poquito loca. Y creo que Bill Gates tiene muchos carros que quizás manejan super, pero no sé, Vin Diesel. Vin Diesel. Por, por. Ah, I would fast in the furious. I'm gonna go with Bill. Okay. Just because the other one I didn't guess, I wanna guess Paul, so I'm gonna guess Bill. Okay. All right. Vamos a ver quién fue. Ah, Lolita. Lolita. No hombre, excelente policía. 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 Always the one you least expect. Vamos con el siguiente delito. Ay, tremendo. Oh. Fue arrestado por crear disturbios tocando bongos mientras estaba drogado. Oh. I actually know this one. Matthew McCannity. O Lindsay Lohan. Bueno, el Snoop Dogg siempre está, ¿verdad? Como que en la nota. Ah, yo pensé que siempre estaba drogado. No, no. La mota. No, no. Creo que Matthew McC... Sí, que Matthew. 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 You know what? I'm gonna go with Lindsay. The right house party. The right crowd. The right drug. I think bongos. Yeah. I can see that happening. Ok. Vamos a ver quién fue. Y... ¡Bien! 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 ¿Conoces de delitos ya muy bien, eh? Conozco. Vamos con esta última a ver quién gana de las dos porque van empatadas, ¿eh? Vamos. Fíjense bien. Fue arrestado por realizar conductas inmorales con una prostituta. ¡Ay! Hay dos culpables ahí. Digo, faltó mi foto, pero bueno. Charlie Sheen, Pitbull o Hugh Grant. Bueno, yo digo que... Es Pitbull, pero no fue... Fue Hugh. Ah, yeah. I'm gonna say... Charlie, he'd admit to it. I don't think he'd get arrested for it. He'd just come out clean and say, this is... I was with a prostitute. Um... Pitbull, no. He just seems too nice. Hugh... I think there's a veneer of niceness. And then underneath... Pues ahora no somos los más tremendos. I'm gonna go with Hugh. I'm gonna go with Hugh. Hugh. Yeah. We can see Hugh. Hugh. Sí. Y... Y... ¡Sí! ¡Bien! 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 Oye, la verdad es que sí le sirve estar ahí tanto tiempo en la cárcel. ¡Verdad que sí! ¡Bien! 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 Y... ¡Bien!